No estás lejos, ¿eh? Ah... A darle mi logo. ¿Lo digo yo? Sí, sí, sí. Mi objetivo hoy era que haga forma suma, señor amigo. ¿Te quedas aquí? Sí, sí. ¿Te quedaste así? ¿Te has ido? A la 4 me he ido recto. Y después a la 2. Es que ayer ahí hacía el viento de cara en la 4. Hoy no. Se tenía que cenar muy pronto. Y ahora... Y ya he visto dos vueltas y digo, el viento ha pasado. Está bueno. Bueno, tío. No estás lejos. Ah, no, no, no. A darle mi logo. ¿Lo digo yo? Sí, sí, sí. ¿Cómo ha ido tú? Es caída. Con el parche de agua. No, no, no. A la entrada. Sí, pero más a Valencia. Felicidades. No has podido hacer la fiesta esta noche. Eh, 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 eh. Y dices... ¿Lo has hecho el sábado así, no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Qué tal. Olé muy bien. Sí, sí. Bien. Bien, bien, bien. Buen tal. Bien. Pues bueno. ¿Vale? Ok, es un par de bicicletas. Un par de bicicletas, un par de bicicletas. ¿Vale?